Bueno, en este nivel. El sábado se termina con el punto copiar, que es una pan de sierra, vamos a coserlo acá, pero que va a tomar después toda la copia. La parte que mantiene comunicación, que es la parte que mantiene un vestíbulo con el vestíbulo, se mantiene un pan vestibular. Y la parte que mantiene comunicación con la ventana redonda, va a ser la parte de la ropa limpánica. Nuevamente, bueno, desde la cara limpánica, los vestíbulos, la cara limpánica, el vestíbulo se va a dirigir a la ventana OVAR. También acá el vestíbulo, el saco de un círculo, los productos semicirculares, los canales semicirculares, las apoyes. Dentro de las apoyes están los sectores, las crestas, que son los sectores semicirculares. Y acá vemos cómo el saco se pondrá también el producto copiado. El producto copiado es el producto de la audición. Si tenemos un corte coronal de la copia, vamos a ver que tiene un eje, una polimera, que se llama mollero. Estos molleros tienen, desde la parte de la piedad, una lámina inspirada ósea, donde se apoya el producto copiado. En el mútil, este es, la audición de la audición, acá se apoya el producto copiado. Acá está el producto de la piedad, de la copleta, cuando sale el medio comitivo. Realmente, este es un corte coronal sobre la copia. vemos acá la columna o modelo en ese columna modelo aquí está el de copiar en el medio en el centro de mirada nos está la lámina de un modelo está lanzando el conjunto copiado todavía tiene una rampa por demás una rampa en pánica no lo hemos visto estos son los cómputos semicirculares las napoleas acá están las crestas que son los receptores de los movimientos rotatorios acá el músculo y el sárvulo músculo y el sárvulo están las máculas que son los receptores por movimientos en este caso de aplicar y horizontal hay una distancia entre el sárvulo y el fondo copiar la puerta llena de con la linfa 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 esto es el efecto señalada acá en el medio copiar para recibir la traducción de la zona sonora el curso mentioso y en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte el curso mentioso vestibular adaptable tanto en el trígulo sárvulo como en las ampoleas del mundo vestibular punto 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 externo en la antipánica lo que hayamos decimos en la antipánica el proceso antipánico el estíbulo en la ventana ahora entonces de los mundos musculares de vestibulo la córnea la propia la propia la propia acá igualmente ¿no? conjunto copiar acá una variedad depende de la una este rampa muscular la separación entre la rampa muscular y la el otro producto de copiar que va a poder en la ventana vestibular y luego una separación entre la rampa en pánica y el otro producto que va a plantar a vacilar y la nueva vacilar ¿quién descansa? el órgano del corte el órgano del corte es un conjunto de una de sobre la ley de sostén sobre las padres descansan unas células cuidosas con signos esta es la mía de historia y acá está el producto de la traducción captado por el medio se llama el cambio de corte la auditiva y acá está ya me el producto copiado contiene la nueva del corte la nueva del corte y aparte sobre las filosas la gran historia para los sillos esta es la ventana la rampa vestibular la rampa limpana esta es la ventana vestibular acá estamos la ventana vacilar que sostiene la arona del corte entre la misma ley el domín el mismo primi y acá vemos el cambio vilar de la coca la señal definitivamente de la transducción pues ahí acá está un impulso nervioso una señal de lo química y el típico finalmente el agregado de la abolición se puede sobre la gran vacilar y se proyecta su natural se acaba y ocupada por el olimpa de control hospital no creo que lo que pasa acá que va a movimientos en la pedinita que van a afectar el olimpa se van a producir generalmente movimientos de la grada vacilar se van a mover y la posicion es porque está moralizado no se va a tener desbordilación que acaba finalmente como un impulso nervioso en todas las estructuras corporales y los animales finalmente acaba un impulso nervioso en este caso es un corte de la cópia para ver más o menos cómo va a generar por el corrupto copiado bien ser no en la parte en la que termina la rampa vestibular y si continuamos la rampa timpática se llama el corte el eje se llama moriolo dos botas y media rampa timpática rampa vestibular el creador está el conducto copiado ¿qué pasa? en la obra sonora ingresa captada por la de la pina en pari muscular ingresa contra el estiro externo golpea la armada en pánica y las señales se transmitían mecánicamente a los policillos son empujados obviamente vibran y finalmente producen movimiento en el estiro el estiro va a movilizar la ventana de la ventana o esto produce un movimiento en la perinimpa esta es la rampa de escudula rampa timpática esto finalmente va a afectar al movimiento popular para hacer movimiento de la maravacidad y el aracónico que descansa ahí va a tener movimiento finalmente de sus indios y los indios se van a descolarizar y se apoya y se 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 la sonora se se afectó la te en la que afectó la etonia de corto copiar fue como el tipo de los cílios de las ondas que estaban ahí en ordano el corte y se se puso la transmisión es el icotrema donde se comunica una rampa estibular una rampa simpánica acá es un un tractor de la fuerza la ventana el segundo tiempo trae la fuerza el impulso que entra por acá entonces es como la onda sonora se transforma muy acuática y finalmente es un impulso nervioso esto viene como afecta la espelina empuja afecta a la vacilidad y finalmente afecta a los hilos de las células filosas de la corte y transforma este movimiento en un impulso nervioso finalmente es la el conjunto popular la rampa estibular la rampa simpánica y el movimiento de esta peri limpa afectado primero la rampa la rampa estibular la rampa vacilar y afecta a los hilos de las células filosas y se produce la traducción porque está polarizado se despolariza y se produce un impulso nervioso adaptado por las células nerviosas a señalar el tirano igual pasa acá a nivel de la de la parte vestibular entonces la vía auditiva se van a llevar a la sala para tener un material de cárcel en cuanto al equilibrio no bueno el equilibrio no hay que ver con la parte vestibular de la cabeza también hay que ver los sensores en los músculos tendones a filtraciones que es la parte vestibular cerebrosa es la parte vestibular cerebrosa que empieza en la cabeza a escribirlo el artículo es el mayor de los dos sacos tiene forma de robar indicada en la porción motorista del club es el artículo y el artículo el artículo es el labial y se comunica este es el cultivo el artículo el artículo y acá hay un desastre acá que va a tener un saco ciego para subir la esta es la manera como se produce este es el estático que tiene que ver con el artículo y el artículo hay movimientos horizontales y vertical que son adaptados por los alcales que tienen que ver con el artículo y los mercales con el santo entonces entre ese movimiento de los hilos finalmente una de cuadricación un impulso mercioso el dinámico es realmente algo más complejo ya no estamos hablando ya del el artículo de santo donde estaban las creces acá hablamos ya de las perdón acá hablamos de las macros acá hablamos de la crista que se encuentran en la ampolla de los puntos musculares son muy interrogatorios hay dinámicos por eso y bueno se produce movimiento de los hilos se despreiniza y un impulso nervioso se viaja hacia los núcleos del tronco finalmente hacia el velo y ahí se produce la conexión de la 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 de los hilos es un resumen de lo que estoy diciendo ¿no? el medio ciudadano a ver todo el día de la que se ha producido a nivel del grano el corte una traducción auditiva y a nivel de los conductos musculares de la coya que están las crestas y de las máculas se puede la nutrición cruzado se ha producido una traducción de los movimientos ¿no? para producir la estabilidad del equilibrio los sectores de la cabeza ¿no? porque también hay los sectores generales generales de los interiores ¿no? la red estibular va a ir directamente a la va a ir a la el gran estibular va a ir a cerebelo y también va a ir a los núcleos de los no polomotores para producir el equilibrio y en cuanto a la derivación de esta rama en la auditiva interna la científica que puede nacer de la de laica o puede nacer de la arteria de la cosidad ¿no? si hay una arteria de la cosidad común antes de la anterior media esta parte del río tiene una parte de la práctica los que tienen la rasa del cráneo dispuesta ¿no? es una línea sobre la carotia sobre la carotia ¿no? esto es el binario ¿no? es una línea sobre la carotia acá y una otra línea sobre la indigencia actual una bicentriz ubicada en el medio hacia y acá se ubica la cócle ¿no? si lo pueden hacer con una con un sincero yo lo último lo lo hago con un trío ¿no? toma tiempo pero se puede ubicar en sobre todo el tema de tímpano y también de los ofesinos se puede ubicar también en un escenso superior en esas cuatro y la cofre ¿no? y se ve claramente el parcial ¿no? ¿no? también le puedo bajar abrir la caja tímpanica ¿no? para ver lo sencillo ¿no? se puede o se vea se ve mágicamente también se puede ver algo vinculado ¿no? ¿no? este es el pequeño graciano que es una cuadra de tímpano que va ahí hasta la hasta la fase neumática de 12 maduras hemos visto ahí de todo más polio